Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como en su ciudad no podía estudiar actuación, debido a que no había un centro educativo que le enseñara. Estudió ciencias de la comunicación, que era lo más aproximado a la actuación. A su mayoría de edad se fue a vivir al DF, México, y estudió en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa. Debutó en el cine con el largometraje Sexos Prósperos, acompañada por Dayana Bracho, Carmen Salinas, Consuelo Duval y Alberto Estrella, entre otros. La actriz, dirigida por Marta Luna, quien también se estrenaba en este ámbito, participa en el año 2002 en la producción de Emilio La Rosa, la telenovela Las vías del amor interpretando a Sonia, una antagonista irresponsable que no mide las consecuencias de sus actos. Gracias a este papel, la actriz recibió muchos otros trabajos y ganó fama por parte del público. En marzo de 2004 entra a formar parte de la tercera edición del reality show Big Brother VIP, de donde sale como tercera expulsada. En 2006 tiene una destacada y reconocida participación coestelar en la exitosa telenovela La Fea, más bella compartiendo créditos junto a Angélica Vale, Jaime Camil y Patti Navidad, donde deleitó al público con su interpretación como la frívola Marcia Villaruel, una antagonista cómica y a la vez una gran coprotagonista que le valió ganarse el cariño de él. Público, por esta participación, Elizabeth ganó el premio TVY novelas como mejor actriz de reparto en el año de 2007. A principios de 2008 termina su relación de cuatro años con el también actor Carlos de la Mota con quien, compartió créditos en Las vías del amor, La Fea más bella y años más tarde en Corazón Indomable. En 2008, realiza su primer protagónico en la telenovela Fuego en la sangre, de Salvador Mejía donde comparte créditos con los actores Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Nora Salinas, Pablo Montero y Jorge Salinas con quien formó una relación. Durante las filmaciones de Las vías del amor se rumoreó que sostenía un romance con su compañero, Jorge Salinas, aunque ellos siempre lo negaron. Años más tarde, tras compartir créditos en diversas telenovelas, la exesposa de Salinas confirmó la relación entre la pareja de actores que ambos negaron. Meses más tarde, luego de terminar la telenovela Fuego en la sangre a pesar de que se les vio juntos en diversas ocasiones confirmaron su relación amorosa que empezó el 14 de febrero de 2009. Años más tarde contrajeron matrimonio el 15 de octubre de 2011 en la ex hacienda San Agustín donde se filmó parte de la telenovela Fuego en la sangre, por lo que actualmente son esposos. En el 2011 protagoniza amorcito corazón junto a Diego Olivera, África Zabala y Daniel Arenas. En el 2013 la productora Nathalie Lartillo le da la oportunidad de ser la villana principal de la adaptación de Marimar, la telenovela Corazón Indomable, donde interpretó a la malvada Lucía Bravo. Aquí compartió créditos con Ana Brenda, Daniel Arenas. Carlos Cámara Jr., y René Strickler, a mediados del 2015 confirma su embarazo, anunciando que espera mellizos. El 2 de diciembre de 2015 anuncia el nacimiento de sus mellizos en el Paso, Ejas. Dos meses más tarde reveló los nombres y las primeras imágenes junto a su esposo.